Música Hoy vengo a declararte mi amor Porque te quiero y me llenas de pasión Yo quiero darte toda mi vida Porque sin ti vivir ya no podría Te quiero amor y me haces falta en mi vida Yo pienso en ti todo el día Y ya no puedo vivir sin ti Yo te prometo llenar tu vida con amor y alegría La dicha plena contigo la alcanzaría Y contigo amor sería feliz Yo te prometo Con mar de amor cada momento de tu vida Que cada día el amor reinventaría Felicería si fuera así Te quiero amor y me haces falta en mi vida Yo pienso en ti todo el día Y ya no puedo vivir sin ti Yo te prometo llenar tu vida con amor y alegría La dicha plena contigo la alcanzaría Por tu amor y alegría Por tu amor sería feliz Yo te prometo Con mar de amor cada momento de tu vida Ya cada día el amor reinventaría Felicería si fuera así Yo te prometo Yo te prometo llenar tu vida con amor y alegría Y la dicha plena con amor y alegría Y la dicha plena contigo la alcanzaría Y la dicha plena contigo la alcanzaría Y contigo amor sería feliz Yo te prometo Con mar de amor cada momento de tu vida Y ya cada día el amor reinventaría Felicería si fuera así